Silencio en Barro, donde ocurrió el crimen, y en Marín, donde nació la víctima. No nos esperaba nada de esto, no esperábamos nada. No hay consuelo para la familia de Mónica, tampoco para la familia de su agresor. Yo nunca los vi con peleas ni nada, siempre se llevaban bien. Lágrimas por la fallecida y también por sus hijas, dos niñas de 14 y 11 años que se acaban de quedar huérfanas y que pasan los días en casa de sus padrinos. El perfil del agresor suicida se ha venido repitiendo en los últimos tiempos. Un hombre que mata a su mujer y luego se quita la vida. Bien por haber arrepentimiento o bien por no querer asumir las consecuencias de lo que hizo. Desde el Colegio de Psicología alertan de un efecto llamada de este tipo de noticias. Tiene como una visión en túnel y no ve otras alternativas. Y en ese momento hay una discusión, hay algo que hace que se ofusque. Y la única alternativa que él ve en ese momento es agredir a su pareja o causarle la muerte. Necesita ayuda, sí. Es una oficina de la Asociación contra la Violencia Machista. Cada día atienden llamadas de mujeres pidiendo ayuda. Llevan meses desbordados. Sentimos la impotencia de ver que cada día estamos atendiendo a unha mujer que se tratou insustamente, que no entende que vivir. Denuncian que a la crisis familiar se suma la económica y la burocrática. Se está haciendo nada. Porque cuando caeran decimos de noso que hay que facer. Pero con noso no falan xa máis. Psicólogos como Mariluz atienden a 70 hombres con conductas agresivas en Galicia. Es el programa de prevención de violencia machista Abramos o Círculo. Un intento de frenar estas tragedias desde el origen.